¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le va? Soy la 202 y en este video les acerco información sobre el nuevo Hércules C-130H para la Fuerza de Argentina. Luego de la primicia dada días atrás sobre que los pilotos del sistema de armas C-130 ya se encontraban en Estados Unidos para traer a la Argentina dicha aeronave, se suma precisiones con respecto a la fecha y al lugar de llegada a nuestro país. El Hércules C-130H matrícula TC-60 se encuentra listado para partir desde la base norteamericana Andrews AFB, desde donde despegará con varias escalas para llegar a la primera brigada aérea del Palomar el próximo martes a las 16 horas, donde se ofrecerá una ceremonia oficial de incorporación. Recordemos que esta unidad se adquirió mediante la modalidad Leasing y Opción a Compra, estando dotada por cuatro juegos de hélices que fueron trasladados desde la Argentina, dados los problemas presentados con las hélices de dichas aeronaves en Estados Unidos. Gracias a una fotografía que nos acercaron de dicha aeronave, se puede ver que mantiene el libro original de la Guardia Nacional de Estados Unidos, luciendo su nueva matrícula, y si bien se pueden ver las protuberancias correspondientes a los sistemas de alertas o radares, los mismos fueron removidos. Con la incorporación de esta chancha, la Fuerza Aérea dispondría de siete unidades en distintos estados de operatividad, ya que solo el TC-70 y 64 se encontrarían en condición 100% operativa. El resto de las unidades se encontrarían con mantenimientos o a espera de inspección mayor, como en el caso del TC-100. Una vez en la Argentina, se espera que el TC-60 reciba las actualizaciones previstas para el TC-100, entre las que se incluyen una cabina full glass copy, como el resto de la flota de Hércules. Y bueno gente, este es el video de hoy. Una nueva chancha que tanto hace falta para la logística pesada, y en especial para las campañas antárticas. Esperemos que siga la intención de adquirir una segunda unidad, como esta, para que haya una mayor cantidad de unidades operativas entre cada entrada a mantenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!